Hola amigos hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes, soy su amiga Megan y comenzamos Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Juntemos nuestras manos y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén ¿Sabías que? El rito de la comunión, de la institución general del misal romano, numeral 80 Puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor Su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual para los fieles debidamente dispuestos A esto tiende la fracción y los demás ritos preparatorios, con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión Este domingo iniciamos la semana 28 del tiempo ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 17, del 11 al 19 Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte ¡Hala Jesús que tu amigo te escucha! Yendo él de camino a Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro diez leprosos que se pararon a cierta distancia Y alzando la voz dijeron Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros Al verlos les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban, quedaron sanos Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta Y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias Era samaritano Jesús tomó la palabra y dijo ¿No recobraron la salud los diez? ¿Y los otros nueve dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo Ponte de pie y vete Tu fe te ha salvado ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? En muchas ocasiones debemos detenernos y mirar a nuestro alrededor todo lo que gozamos Incluso el poder tomar agua Ya que algunos no tienen el acceso a agua limpia o potable ¿Ya hiciste tu lista? ¿Verdad que son muchas cosas? No te olvides de agradecer a Dios por todo lo que recibimos Disfrútalo y te invito a hacer mucha, mucha, pero mucha oración Octubre es el mes de las misiones Los invitamos a rezar durante todo el mes de octubre el rosario misionero Por todas aquellas personas que se encuentran de misión ¡Sé feliz! Paz y bien Nos da mucho gusto que compartan este video Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana ¡onton! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!